Está bien, entremos antes de que comiencen las sospechas. Neriman, por favor, ya deja de llorar. No lo puedo soportar. De acuerdo, estoy bien. ¿Saika? Escúchame, ¿qué fue lo que le dijiste a Neriman? Farije, déjame en paz. Saika, yo vi que ustedes estaban conversando. Por eso quiero que me lo digas. ¿Qué le dijiste para que estuviera así? ¿Por qué siempre te empeñas en interferir en todo? ¿Acaso no tienes nada mejor que hacer? No digas tonterías y dilo. Neriman está llorando por tu culpa, Farije. Tú eres la única razón por la que estás y ahora le hiciste creer en todos esos sueños. ¿De qué estás hablándome? Sabes muy bien por qué ella terminó de esta forma. ¿Qué sucede? ¿Por qué parece que ustedes se están discutiendo? No es posible hablar de otra manera con Saika. Cualquier cosa es un buen motivo para pelear. No, simplemente es su bella forma de ser. Farije, ¿por qué pareces tan molesta? ¿Quieres saberlo, Sihan? ¿Saika? Ya nos vamos, hija. Me encantaría quedarme a escuchar, pero... Ya me tengo que ir. Anda, ya, camina, vamos. Neriman, ¿dónde está? Fue al jardín a tomar aire fresco. ¿Quién sabe si sigue ahí? Neriman, tu padre viene. Actúa. También planeamos poner unas mesas y sillas aquí durante el verano. Eso me parece una buena idea. ¿Ya se van, tío Faiz? Sí, se hace un poco tarde sin así. Gracias por tus consejos, Neriman. No es nada. Estoy orgulloso de ti, hijo. Felicidades. Y espero que también aprendas mucho. Gracias por venir, tío Faiz. Espero que todos la hayan pasado muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches, Guter. Buenas noches, Guter. Guter. Neriman. Mientras nuestro amor dure, llévalo siempre contigo, ¿de acuerdo? Y si algún día terminamos, tienes que separar el collar en dos partes. Como dos mundos separados. Como el sol y la luna que pintamos. Porque siempre estarán ahí. A pesar de la distancia. Yo siempre estaré aquí por la eternidad. Y ni siquiera la distancia nos podrá separar. Yo creo en lo nuestro, Masi. Y yo también. Dios mío. Dios mío. No, no, no. No, no, no. Y que no te lastime más. Sí, se acabó. Todavía no puedo creerlo. No puede ser verdad. Lo es, querida. Todas las cosas, además de tus sueños, lamentablemente son reales. Sí. Así es. Masit me dijo toda la verdad. Él y Pelín se van a casar. Pero no me digas que creías que en algún punto se casaría contigo. Ay, Neriman. Ahora sabes lo que significa el amor. Yo te lo advertí. Siempre traté de decírtelo. Te dije que no te enamorarás de un hombre como él, pero nunca me escuchaste. Masit, Masit, Masit. Siempre pensabas en él. Un gran amor. Y un gran error. Seica, ya basta. Por favor, no me digas nada por ahora. ¿Está bien? No me digas nada por ahora.